¿Qué va a hacer, guía? Se lo rodeamos ¿Ah? Oye, el laberillo Oiga, está yendo Sprite, güo ¿Pero Sprite? ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay, vos me jugué! ¡Cámonos acá están sin comer! ¡Ata que acaban la risa! ¡Cámonos, traigan las ECU acá, guau! ¡Por favor, guau! ¡Por favor, guau! ¡Por favor, guau! ¡No se... ¡No hay llevarse allá, por favor! ¡Lle llevarse adelante! ¡Oye! 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 ¡Y vos qué miráis! ¡Oye, coño! ¡Oye, coño! ¡Engapazo! 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 ¡Cece! 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 ¡Uuu! ¡Engapazo! 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 ¡Engapazo!